muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 3 portable y si hemos comenzado hemos llegado hemos comenzado con este les play con la llegada de minato yuki hacia él dormitorio de iwatodai y llegó o como estudiante intercambio al instituto que cojan que cojan o como quieran que lo llamen y ahora sí y bueno ya nos presentamos ante la profesora de turno un compañero de clase y tanto yukari como mitsuru pero ahora voy a proceder a volver a la habitación para así descansar más tarde en el salón del dormitorio un joven bajo las escaleras interrumpiendo la lectura de mitsuru quien leía un libro apaciguadamente te ¿Qué pasa? ¿Dónde está? 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 Vaya con aquí, Hiko. Ya se acerca la luna llena. Puedes oírla de casualidad una conversación mientras vas entrando a la escuela. Vaya con el chisme, el primer timbre ha sonado y si no voy a hacer las voces y todo eso sino que simplemente me limitaré a leerlo. Aunque ya casi la mayoría de los diálogos son doblados, algunos. Uchubo Kubota, el autor que le gusta a la profesora Toriumi. ¡Jajajaja! ¡Claro! ¡Escuchándola! Este Junpei. Desde luego que sí. Vaya morro tiene Junpei. Un poco más popular y con eso el carisma. Y bueno, ahí mostramos algunas partes que si respondemos bien a las preguntas que nos hacen los profes, ya sea dirigidas hacia uno o hacia nuestro compañero, nos aumenta el carisma. Terminaron las clases por hoy. No hay nada que hacer, así que decidiste volver al dormitorio. Sí. Al dormitorio de una. Salón del dormitorio. Yucari, ya está aquí. Hablando con un hombre desconocido, vestido de forma elegante. ¡Vamos! 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 Tampoco es para tanto. Tico, 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 tico. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Tico, tico, tico! Y coñado, no, no! ¡Esto, no puedo dar nada! Tal cual, no puedo usar nada! ¡Vamos! ¡¿Qué?! Vamos a preguntarle! ¡¿Por qué no?! No, no. ¡Vamos! supongo que estará como a practicando o algo para decirlo parece que tampoco aquí se ha presentado este dormitorio guarda misterios bueno no tiene la pinta de una manzana embrujada pero aún así guarda misterios no realmente ya me ha respondido lo suficiente por supuesto aquí es el tzuki es este tzuki va a contar algunos chistes malos mientras cuando pueda eso mismo más tarde en cierta habitación del dormitorio en otras palabras están haciendo la observación mientras tanto en el cajajón del puerto de tatsumi asilán no 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 J.J.Presence The Very Happy Tuners A continuación de la próxima vez en este momento. Bye bye Es ese, como que la hora oscura va a ser como el eje de la trama. Cosa extraña está pasando por Tatsumi Island a medianoche. En cierta habitación del dormitorio. Algo que cabe notar, como que casi las palabras, algunas palabras claves. Tienen como una especie de libro a un lado resaltado de verde. Parece que esos términos aparecen en el glosario, que está en el menú principal. ¿Qué es eso? Es bueno... En cuanto a muchas horas, ¿no? No, si. Me estábando a hacer algo así, pues... Sí... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Esa música me suena familiar Ahí tenemos a Igor que ha estado presente en toda la saga de personas Desde el Persona 1 hasta el 5 Es como un personaje icónico de la franquicia Es un personaje icónico de la franquicia El papel que firmó en el dormitorio enfrente de Igor Vaya, vaya, así que ese niño misterioso que apareció de la nada Parece guardar alguna relación con la habitación terciopelo Bueno, las incógnitas a su tiempo Veo que el que lo trajo respetó el nombre de Velvet Room En lugar de cambiarlo a habitación terciopelo Entendido La llave Velvet Parece que Miratoyuki estará relacionado con lo de la habitación terciopelo Puede que dormir de clase en clase te mejore el estado Pero a cambio No podrá aumentarlo No No Se te escapará algunas cosas de la clase O en otras palabras No podría aumentar su edad académico Eh, no Vamos Pues sí Dormir en clase tiene sus consecuencias Como que se le Se queda como que no sé No ha aprendido nada ni nada por el siglo Profesor de literatura clásica Profesor de literatura clásica Bueno No del todo La literatura clásica no No es tan No 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 es necesariamente relevante Pero Bueno Si se ha conocido Bueno Vamos a escuchar a clase Vaya con el profesor de coda Y nos aumentan los académicos Centro comercial Paulón Paulownia Vaya casi no lo traduzco bien La estación está llena Y un estudiante yendo de camino a su casa Y bueno De una Volvemos a la noche Eso mismo Bueno ¿Por qué no hablar con Los que están en el dormitorio? Bueno También podemos ver la televisión Vaya ese personaje Me resulta familiar ¿Quién es quién? Creo que debe No Mejor no digo nada Mejor no digo nada de eso Para evitar Soltar algunos Spoiler Por así decirlo Y bueno Y bueno Voy a mostrar Parece que nos podré mostrar Algo importante Por el momento De una De cabeza sin casco Tenemos el escritorio Para estudiar Bueno No podemos ver el estado de ánimo De nuestro protagonista Bueno ¿Por qué no aprovecharlo? No No A la cama De una vez Tic-tac Comienza la obra oscura En cierta En cierta habitación Del dormitorio ¿Cómo está ¿Por qué? Parece como si estuviera dormido Pero en realidad Ya estuvo... fue transportado a la habitación terciopelo. De que es cierto, es cierto. La conversación es interrumpida por una llamada de emergencia proveniente de afuera. Seguimos en el lugar donde llegue. ¿Eso es lo que ellos están aquí? Presidente, vamos a hacer esto aquí. Nos vamos a preparar. ¿Puedo? ¡Akihiko! No está bien. No está bien. No, 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 no. Vaya el momento de la atención, tu habitación, tu sueño fue interrumpido por un fuerte estruendo, deberías ir a revisar por su pollo, que casualidad Una espada corta Dormitorio, primer piso, entrada trasera Dormitorio, primer piso, entra Desaparece de película de terror Tejado del dormitorio Me imagino que esta sombra debe ser el mago Desalcando mago Tiene multitud de manos, que podrías esperar ¡Que comience la primera batalla! Bueno, primera batalla entre comillas Vamos El momento de la atención El despertar de Minato Yuki El despertar de la persona de Minato Yuki Algo que no ocurre todos los días ¡Vaya poderío! Vaya poderío tiene esa persona El súbito crescento de poder ha amainado Orfeo ha tomado su forma Orfeo ha tomado su forma original Has obtenido una nueva persona Y si el primer, bueno de hecho es la primera persona de Minato Yuki Un pedazo en la sombra Se acerca a Yukari Hay que salvarla Ahora sí, es el primer debut Ahora es la primera batalla Que vamos a tener Y si, por ahora podemos Ejecutar el empujón No es el golpe de cinco veces Como en Pokémon Sino que es un daño ligero Y lo golpea con su lira ¡Vaya! Orfeo golpea a sus enemigos con su lira Y si, como que esta persona Orfeo Es como Basado en la mitología griega Es como Es un personaje de la mitología griega Minato aumenta A nivel tres Sub Nivel Aumente de nivel A nivel tres De golpe Y vaya, vaya Ahí tenemos Las características De nuestro Protagonista El académico El carisma Y el Coraje Por ahora somos Perezoso Simple Y tímido Por ahora Luego con el Con el aumento Del Del Académico Carisma Y coraje Respectivamente Dejaremos de ser Perezoso Simple Y tímido Y si Empezamos Como En Lo que En términos de académico Empezamos como Perezoso En carisma Simple Y en coraje Tímido Ahora Podrás crear Personas Hasta el nivel Tres Algo Dentro de tu mente Ha cambiado Orfeo Aumenta En nivel El El loco Orfeo Me encanta Y aprende Aquí Los monstruos Se han ido Parece Que Yukari Se encuentra A salvo También Te sientes Exhausto Estás Perdiendo La conciencia Pues Si Usar Un persona Agota Mucho No Volvemos A la habitación Tercio Pelo Este es El Bed De Rune Correcto De Estás Aguenta E ¿ES Estás Es Estás Er like Orfeos Es Es Ló Lo una persona no es una máscara en blancas crash bandicoot pero vale también en otras palabras los social links hay que socializar que ¡Suscríbete al canal! Bueno, está tan exhausto que duró un montón de días. Tu cabeza poco a poco se va aclarando. Un techo blanco es lo único que alcanzas a ver. Te preguntas por cuánto tiempo has estado dormido. Sientes una presencia familiar dentro de ti. En otras palabras, se sintió un ki. Se despertó. Bueno, preguntemos dónde estoy. Preguntar qué haces aquí es como un poco grosero. ¡Suscríbete al canal! Así que esos enemigos que nos enfrentamos son las sombras. Tampoco es que supiera que iba a despertar su persona. Tampoco es que lo supiera. ¿A qué te refieres, Rikari? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Y bueno, empezamos nuestra vida escolar Si se lo dijera no me creería Ok Vaya Vaya chismoso que está el Junpei Vaya con Junpei Vaya, vaya Ahí tenemos al profesor Con un casco samurai Vaya Un profesor de historia con preferencias a ciertas eras Desde luego Ahí tenemos A un maestro Fanático de los samuráis Chosas de barro Bueno, casas celebradas Eso ya es demasiado Moderno para esa época Y Cuevas Demasiado antiguo Y ahí nos muestra Como una evolución de las casas Vaya Vaya Como se nota que le gusta Que es fanático de los samuráis Se debe Este es Junpei Y cada vez nos estamos volviendo más popular Pues sí Al dormitorio Se ha dicho No hay nadie en el salón Nos reuniremos en el próximo capítulo Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego